Hoy te abro la puerta para que seas libre de tomar tu decisión Búscala si quieres, si ella es tu alegría, si ella es tu ilusión Por mí no te preocupes, de mí yo lo doy todo, pero no te alcanzo Amores confundidos, de engaños y mentiras, los dejo en ti mi amor Para que compares, si en verdad te ama, como te amo yo Para que compares, si tantos recuerdos, el tiempo los borró Para que tú sientas, la gran diferencia, como me entrego yo Y al fin te des cuenta, que solo es un capricho, yo soy tu gran amor Para que compares, si ella vibra en tus brazos, como lo hago yo Aquí está la casa, de puertas abiertas, toma tu decisión Así se canta Jessica López, mamacita Hoy te abro la puerta para que seas libre de tomar tu decisión Búscala si quieres, si ella es tu alegría, si ella es tu ilusión Por mí no te preocupes, de mí yo lo doy todo, pero no te alcanzo Amores confundidos, de engaños y mentiras, los dejo en ti mi amor Para que compares, si en verdad te ama, como te amo yo Para que compares, si tantos recuerdos, el tiempo los borró Para que tú sientas, la gran diferencia, como me entrego yo Y al fin te des cuenta, que solo es un capricho, yo soy tu gran amor Para que compares, si ella vibra en tus brazos, como lo hago yo Aquí está la casa, de puertas abiertas, toma tu decisión